Siento que el año pasado, el año pasado perdimos más de 8 meses del año con la marimba, con la cosa. Hay cosas que yo debería haber terminado en el tercer año de gobierno, las estoy terminando ahora en el cuarto, en este primer trimestre. Me tiene que ver con escuelas, ambulatorios. O sea, yo siento que tengo todavía por hacer, pero esa es mi opinión personal. Son los ciudadanos que me van a decir. ¿Cómo me lo dicen? Con la encuesta, con la... Entonces, yo voy a seguir trabajando mientras los ciudadanos quieran que siga trabajando con ellos. Mientras sientan que lo que hago es importante, voy a seguir entregando mi mente, mi corazón, mi disposición para el trabajo con la mejor buena voluntad. Y voy a seguir acompañando todas estas acciones que está llevando adelante el presidente. Inclusive, hay otra que no mencionamos, pero el tema también, la decisión que tome el presidente, que también creo que la están esperando los venezolanos, en su mayoría, la que tome y en el momento que la tome, vamos a estar con él. Y a despecho de lo que puedan ser, lo decían estos días, algunos como revolucionarios de Botequí, ¿no? Si hace, si toma esa medida, es porque Maduro votó a la derecha. Yo creo que el presidente tiene que hacer lo que corresponda a la salud pública. Y que esa es la instrucción que el propio presidente Chávez dio. O sea, salvar la revolución es salvar la buena vida de los ciudadanos. Y salvar los logros de la revolución. Las medidas macroeconómicas que el presidente tome las vamos a acompañar con toda nuestra decisión. Y el trabajo que se está haciendo ahorita en la política para lanzar el partido. Nosotros no trabajamos, yo no trabajo por la reelección, trabajo para servir. Y si todavía me faltan cosas por hacer, voy a hacer ganancia. En la medida en que los ciudadanos entiendan lo que yo estoy haciendo. Según el interdimiento de su partido, se ha sentido un poquito presionado con este nombramiento de Darío Vivas acá en el Estado suyo. ¿Usted se siente presionado por este nombramiento? No, para nada. Yo lo agradezco. Yo creo que el trabajo político necesita siempre sacudirse, ¿no? Y necesita siempre reactualizarse, ¿no? Yo, al contrario, estoy contento. Creo que es una persona dedicada al trabajo, que piensa la política permanentemente y que nos va a ayudar muchísimo para todo lo que tenemos que hacer. Porque tenemos que reordenarnos, ¿no? Y tenemos que prepararnos para esto que tú dices, todos esos retos y toda esa batalla. Y la presencia de Darío nos va a ayudar demasiado aquí. El bienvenido y yo sé que se va a... Darío, que es caragueño de vida, viene de trabajar en los tres estados andinos. Y él me dice, qué lindo que son no sé qué, que fue por allá en Mérida, que cuando se pasa desde Mérida y se baja por donde está el Pico del Águila, son unos paisajes soñaceos. Yo le dije, te vamos a llevar a la lágrima de los Manatíes. Y vamos a pagar el entorno de la lancha, para que sientan lo que es la magia del silencio. Yo le decía, vas a estar más enamorado del surio de lo que tuviste a los tres estados andinos. Yo nací allá y se lo puedo decir. Gracias.